Así pasan los días en una cárcel de máxima seguridad. Con la mente llena de arrepentimiento y soledad. Pensando en las consecuencias de sus decisiones. Cuántas vidas arruinadas y familias destrozadas, pero ya no se puede cambiar el pasado. Que este video sirva como recordatorio del poder de elección y las consecuencias de nuestras acciones. Que sirva de elección para todos nosotros.